se compran colchones panella muy buenas tardes, días, noches no se en que momento me estes viendo pero te agradezco mucho por darle click a este video para ver ahora donde, donde chingados anda ese Pérez, porque ese Pérez de veras que ya, ya perdió el piso, ya se siente cantante por su canción de Kaka Karnal está bien menso hijo de eso, acá andamos reportándonos banda, muchas gracias por estar en este video, la neta este es un video especial, verdad este tipo de videos me gusta mucho espero que también sea de su agrado para ustedes porque como ya lo vieron en el título del video, nos vamos a París París, Francia Francia, París amélegué, amélegué espera, ¿qué? ay, hijo de eso este, estoy nervioso porque pues es la primera vez que salgo a a Europa este, espero y no le esté cagando con mi geografía la vida está llena de decepciones pues vamos a ir allá a las Francias y aparte pues no voy solo lo voy con personitas que ya conocerán a lo largo de este video pero bueno quédense hasta el final muchísimas gracias por estar aquí antes de comenzar todo es posible gracias a ti que me estás viendo no es por nada ni por ser queda bien pero la neta la neta te agradezco te agradezco mucho porque hemos crecido bastante en redes sociales cada vez nos conoce más gente y pues es gracias a Dios gracias a ti que me estás viendo y pues bueno no me alargo más porque si no ahorita me voy a poner a chillar de por si van ahorita son las 4 de la mañana y pues tengo que despertarme para hacer cositas porque al ratito ya vuelvo cuídense mucho quédense hasta el final de este video cámara ya me encuentro en el aeropuerto de Bogotá aquí se escala este pues no más bien ahorita acabo de cambiar 4 mil pesos mexicanos por euros y vean la madre que me dieron vean solo son 4 billetes que chingo a su madre no estoy entendiendo nada pero traen 4 mil pesos en efectivo que se hace traen 4 mil pesos para gastar a lo desgraciado aquí les pregunto que hubieran hecho ustedes una vez también me compré esta almohadita este para el cuello nunca he viajado con esto a ver si sirve o no pues bueno son 10 horas de vuelo hasta París a París la torre latina ah no la torre ¿Fel? no ¿Pisca de coli? no que creen tengo como cierto temor a que gasten mucho allá dicen que son muy baratos las outlets de ropa de marca Uchilu, Huitón Prada etcétera etcétera y veamos que show la juventud está preparadísima les voy a repetir ahorita no están en el aeropuerto de Bogotá oigan pues no me querían dejar subir al avión bueno a pasar el sitio de seguridad porque justamente necesita la reservación del hotel o del Airbnb donde voy a hospedarme me vieron cara de ratero ay un perro que tiene porque está ahí ahí vengo con unos niñitos y niñitas Jordan ¿Cómo se llama el Jairo? te puedes llamar como quieras ¿Pero cómo te dicen palomino? pues depende de la hora ¿Cómo es tu nombre? Camilo ¿Amamón? Amamón vamos a ir a ganar una sorpresa al pendejo del esposo del imán ahí así que nada no la pasamos ¿Esto por qué hacen esto? porque estamos en serio ¿Neta? ¿Es neta? Sí, sí para oler a la mierda ¿Se puede grabar? ¿Se puede grabar? ¿Se puede grabar? No hay un parque ¿Se puede grabar? ¿Se puede grabar? ¡No hay un parque ¡No hay un parque ¡No hay un parque de la dirección de antinarcóticos! A continuación vamos a hacer un contraseo de equipajes llamaron un ejemplar canino que es frenado la detección de sustancias narcóticas por favor no tocarlo llamarlo distraerlo caballeros son tan amables que regalan media vuelta por un registro a personas ¡Atrazo los mato! Pues sí es muy distinto el avión internacional al nacional Era mi padre Estoy tocando El chile sí está más pelado, siento acá Ahorita vieron lo del terro, qué pinche encantante ese del terro Dejen, busco mi lugar, ahorita les sigo diciendo Pero vean cómo se ve el avión Te dan hasta pinches audífonos Ahorita vieron, afortunadamente me tocó ventana Aquí está, hasta son bonitas, hijas de eso Tenemos una pantalla aquí enfrente, no sé pa' qué madres A ver Bueno, la voy a mandar Tenemos una almohada, yo compré y está bien pendiente Pero bueno Vamos a disfrutar Siéntate Si te hace un paro, vamos a volar 10 horas Nunca había vuelo de tantos, mi primer vuelo es larguísimo Por favor, pedimos a los siguientes pasajeros presentarse con la tripulación Toprak, Toprak ¿Qué onda? ¿Se escuchó su nombre? Por favor presentarse con la tripulación Con eso cualquiera se tranquiliza Qué pedo banda, llevamos 5 horas de vuelo Ya no puedo ni dormir Estoy harto Luego la cagué porque esto es una cobija Vean cómo viene Y yo pensé que era, no sé qué me imaginé que sean Pero son cobijas Y traigo yo Un poco cagado de frío Oh, vale madre Vámonos a ver Gaby La manda a llamar a migrante Ya manda nada Ay Pero no, ahorita la deja dar Digamos que estoy cansado ¿Ya no puedo estar? ¿Ya no puedo estar? ¿No me está ahí? Si Mami, hasta me acostaba aquí Y parecía, bicho emigrante Vean cómo luce el sol La manda a nos trajeron un desayuno Ay, se ve rico Esto es como una empanada con verdura No me la voy a comer porque trae cebolla Como fruta, yogur y un pan Este, dato curioso El carnal que se ve de fondo No dejo de leer en todo el camino Ese güey O sea, literal No dejo de leer nada Nada, todo el tiempo estaba Pero bueno Ya este Estamos a dos horas de llegar Señoras y señores Por fin llegamos Dos horas de vuelo Por fin se lograron No mamas Yo me despertaba cada dos horas Luego les comentaba Que me estaba pegando No sabía que eran almohadas Esas madres Digo, cobijas Pero bueno Así luce un aeropuerto De España ¿Estamos en España? Francia Francia ¿Ves cómo soy pendejo? Charles, el mundo No es el mismo de antes No, no Oye, güey ¿Qué son baños? ¿No va? Necesito mi árbol Tira mi árbol Pero bueno Ahorita me reporto Banda Vamos a salir del aeropuerto Es el Pérez Bueno, ahorita nos vamos a subir A un metro Que está aquí en el aeropuerto Ok Estamos perdidos todos Banda Vean el Jordan ¡Están perdidas! Llegate a la venta El disco oficial Ya recogimos las maletas De la banda Vean sus maletotas Vean la mía Pero que si quiero Ahorita mismo compro La Louis Vuitton Oye, mira Nada más quiero mostrarles Ahí es una zona Para fumadores Ya ves que ahí en Ciudad No hay Allá tienes que salir Desde el aeropuerto Pero está chingando Pero bueno Banda Ya vamos avanzando Ahorita vamos al Airbnb Mi primer compra En Francia Fueron unos cigarros Alrededor de unos Cien pesos La cajetilla Y como 20 pesos El encendedor ¡Maldita sea! Ahorita vamos a ir Al área de fumadores Aquí en el aeropuerto Quiero estrenar esa área Muchas familias llorando Porque Estoy como en la base Donde todos salen Y aquí nos encontramos Vean esa familia Que está llorando mucho No mames Luego ahorita que Allá de Bogotá Para acá El pinche perro Que huele las drogas En el aeropuerto Se quedó como Unos 4 segundos Saliendo mi maleta Wey Estaba bien paniqueado Pero Así que bueno Que no pasa nada Ahí estamos Miren Aquí les digo Que reciban A los familiares A mí no me recibió Ni la migra Joder Ahora mando Ahorita voy a abrir Los malvuros rojos ¿Cómo lo ponen a hablar? ¿Cómo lo ponen a hablar? Mergie Esos que los de Ciudad de México La neta Es que son de París Bro La vida es un riesgo Carnal Tengo mi papá En la camioneta Y ahora sí Aler bien vivo Anda Me urge Un bareto Para los que no sepan Que es bareto En Colombia Es un gallo Pero se escucha más fresón ¿No? En vez de decir Un churro de mota Mejor un bareto Tranqui ¿No? Vamos a ver Que nos depara Banda Ahorita grabo en el viaje Se ve perro este Ya me lo voy a quitar Pero además falta un baño 10 héroes en bañarme Ya Aquí me voy a hospedar Una semanita No voy a estar mucho En Chile no voy a estar mucho Porque tengo que regresar A la Ciudad de México Para el 30 Pero ve nomás ¿Qué vamos a andar? Yo te voy a bañar Un bañito Y vamos a ir a agatar Gabrón No, no es cierto No sé qué plan haya Pero A ver qué es el agua ¿No? Ahorita me reporto Los quiero mucho Oigan pues ahorita Hay un gran problema Acá en Francia Porque no puedes Tomar Ubers O sea vean nomás Les cuento rápido Long story short Ay que ahora ya está Bilingüedito Por ejemplo Este es un Uber ¿No? Entonces para pasar a Acá Donde está Pues el Airbnb No se puede ¿Por qué? Ya no Ya todo es a pie Porque ya van a hacer Lo de las Olimpiadas Ya Pues ahí Cagad Le piden un código QR Para entrar a esta parte de acá Pero como nosotros Somos Pues tú No tenemos la Cagadera Entonces Estamos a Caminar Ahí va mi manager Sus amigos De su esposo De las metas Aquí viene Camila Camila Pues así Comienza mi travesía En tierras parisenses Ay joder Ya se ve el arco Del triunfo Este Estoy nervioso Claro Porque pues es algo nuevo Nunca imaginé estar aquí Te agradezco mucho A ti que me estás viendo Porque es posible Por ti Al chino a mi no se me olvida Y pues no vengo solo Vengo con mi manager Y con su esposo Obviamente Porque pues Vengo a echar Oh cacarnal Me dijo cacacarnal Pero bueno banda Ahorita voy a entrar acá A las tiendas de ropa A ver todo el show Hoy es como día tranqui Porque en la noche Pues ya empezamos a hacer Las grabaciones Les vuelvo a repetir Vinimos a hacer Una pequeña campañita Ahí para los olímpicos Ya después Se enterarán Que show Pero bueno Se ve un chingón En la nochecita Vamos a ir a la torre Eiffel Estoy a dos cuadras de ahí Entonces pues está chido A ver que show Vamos a pasarla a gusto Gracias por todo el apoyo banda ¿Tienes el vlog de Valenciaga? No wey Apenas voy agarrando el vlog Perdónenme Pues ando disfrutando Pero miren Aquí está la manager Su esposo Sus amigos Jordan O sea que amigos Ustedes no somos Ustedes Amigos de usted No somos Ustedes Amigos de usted No somos Palomino Bueno son mis perros Son compadres de Colombia Medallo Marica malparidos Gonorrea Carachimba Carachimba Marica Bueno estamos acá En las calles de París ¿En la buena mano? ¿Sí es París? Sí Ay No esto es París Hilton Chambel y C La viate te vio acá Chambel y C Ahorita ya No vloggué esto Pero compré unos Tenis Estamos celebrando El cumpleaños de Azmet Ya le di su regalo Ya que no mames ¿Dónde está una cámara Cuando se necesita? Ah mamón Hey api Api Mamón Ah mamones todos Conmigo hoy Mamón Azmet Oigan pero aquí está bien cagado Porque vean Esta es la entrada Del zoológico de Chapultepec Y vean aquí es como Que es Pero bueno banda Ya viene la lluvia Estamos pasándola bien Gracias manager Por hacer posible esto Ella me Es mi sugar Pero sin ser mi sugar Porque supuestamente No 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 Ella te paga Yo te la meto Y todavía le debo Todavía le debo Daré una oferta Que no podrá rehusar Pero bueno banda Acá andamos Jordan ¿Cómo va mi canción? ¿Qué? ¿Cómo va mi canción? Está dura Está dura ¿Cómo va? Ay idiota Cántala Es que me háblenme En español Se compran Ah la Jordania Ahí van dos Jordans Ahorita nos vemos banda Seguimos acá en París Dando el rol Ahorita vamos a entrar A Louis Vuitton A ver Tienen unos felios A ver qué show Anda pues ya entramos A la Louis Vuitton A la Louis Vuitton Louis Vuitton De acá de De París 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 Está carísima Esta madre De que está Como unos 100 mil pesos Mexicanos Oh cabrón Pero bueno Quiere llevar unos tenis Es que si está más barato Que en Ciudad de México Por ejemplo Ahí en Ciudad de México No hay Louis Vuitton Puestan 24 mil pesos Aquí están como en 18 mil O sea si baja Pero pues vamos a Vamos a entrar Vamos a subir Este tenemos un traductor Obvio porque pues no No sabemos qué show Pero bueno Vamos a subir Louis Vuitton Hey muchas gracias A mi chalán Que traen mis cosas Que onda eh Echándome una caca Pero en París Y en la Louis Vuitton Ay para que se pongan perros Hijo de eso Anda pues si está bien cabrón Venir acá A gastar Es que está vara El chile si está vara Ahorita voy a pasar a pagar Unas cositas que me llevo No empiecen de azotados De que parece un mes Al contrario Es para que te pongas verga Y tú también puedas gastar Digo no es que yo me estoy llevando Toda la tienda Pero el chile yo no tenía antes Ni para unos pinches tenis Y ahorita pues Hago lo que me gusta Leche ganas Y vamos Todavía ahí vamos Pero estamos en el proceso Todavía no me corono Y yo creo que va a tardar Muchos años Pero voy a disfrutar mucho El proceso Entonces pues Acá andamos banda Los quiero mucho Y Pues vamos a Apagar Ahora ciri Ay, hijo de su Pero vean nomás lo mejorcito Ya voy para allá A ver ahorita, que show Troncos Troncos, de Jaway Ese perro, eh Pues ahorita Vamos saliendo del Airbnb Es nochecita, tardecita ya Vamos a ver la torre La van a iluminar Pues vamos a quedar ya cansados Es la una de la mañana acá En Ciudad de México, son alrededor de las 6 de la tarde 5 de la tarde Ahorita la van a prender Toda brillosa, no sé cómo se diga Sí, ¿no? No, eres tú París La Benevía Míralo, míralo Míralo, míralo Chingo de ratas, banda, aquí Uy, marica Y hay otra marica Ya llegué aquí a la torre Bueno, más A la Benevía Bueno, así prende ¿Qué tal, banda? Algo bien, Dí Acabas a ver unas fotos Para que les den corazón Vaya madre No sabía, pero también París Bueno, la torre Mi bici, ¿eh? ¿Qué tal? Me siento como un niño Con juguete nuevo ¿Qué tal? Y ahora sí, ya todos traemos bici Oye, yo no me perece tu bicicleta Uuuu Vamos Ay, nos vamos a devolver ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? Ya me callé Vean la vista Que vamos a pasar ahorita La luna, Dí Ah, tromina Hola, Dí ¿Ya te votó? Vea que sí, pa Oh, carnal Traigo Una Acá andamos esta noche En Paguis Paguis A que le pille Aja la igual Bueno más Qué chulada Te estás riendo De mi De mi acento parisiense, bro Oye, perece Llévame tu bicicleta Ay, a ver Palomino, ¿vives? Oye, te les presentamos Este Esta es la calle de Santa Marta Santa Marta Santa Marta La banda Mamón Oh, marija Eyebrow Demente ¿Eres el güey? ¿Eres el güey? Está loco, api Acá andamos banda Dando la vuelta En las calles De Paguis Coronado, coronado Coronado, una, una Abacha, ligo De tu puta madre Aguas, 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 aguas Aguas, jugos licuados ¿A dónde? ¿A dónde? Hola, manager ¿Qué haces? Hasta que te voy haciendo ejercicio Pinches Pinches huevones Ah, mamón Ah, mamón, castrol Aquí a la derecha Ah, esto va bien rápido Ah, que nos atropellen Cállate, carnal Mira, güey, sin manos Oigan, vamos a pagar un dineral De esto Como más fácil, fácil Como por una hora Unos No, unos 500 pesos mexicanos Por una hora Ahí para que vean Cómo está el pedo Pero acá hay un chingo De bicicletas O sea, como que esto Es lo típico Y bueno, igual en Ciudad de México Ya llegaron, pero Pues acá está más chido, ¿no? A ver qué tal nos va a mandar Ahorita me reporto Esperemos que nadie se caiga Ahí viene Jordan Ahí viene Palomino Los taxis, ¿cómo son? Aguas, aguas, agua Se compran Colchones Tambores Estufas Lavadoras Microondas O algo de fierro viejo Que venda Herones ¿Qué? ¿Qué dices de mí? Me gusta la policía Y no nos gusta la verdad Cállate En todas las historias Dice groserías Mi manager ¿Qué le pasa?